Bienvenidos a esta clase de Shoah que está hecha para la artritis. Si no tienes artritis, de todas maneras es muy beneficiosa para ti porque el enfoque de esta clase va a ser en las coyunturas, hacerlas más fuertes y volver a tener la flexibilidad en todas las partes de las coyunturas. Vamos a empezar. Comenzamos sentándonos cómodamente con las piernas cruzadas. Puedes descansar las manos en las rodillas o en el medio y te invito a que cierres los ojos por un momento. Comienza a respirar, inhala y exhala por la nariz. Empieza a prestar atención al espacio en donde estás, cualquier movimiento o sonido alrededor tuyo. Presta la atención a tu cuerpo, a tu mente, tus pensamientos. Inhala y exhala por la nariz, convirtiéndote en el observador de ti mismo. Ahora trae la atención a tu respiración, dejando que ella te traiga este momento presente, aquí y ahora. Lleva las manos a la altura del corazón en posición de rezo y vamos a poner una intención a la práctica de hoy. Inhala profundo, exhala por la boca. Inhala. Inhala. Exhala. Una vez más, inhala. Exhala. Descansa las manos en las rodillas y lentamente abre tus ojos. Vamos a comenzar haciendo una respiración consciente, una técnica de respiración consciente. Para eso quiero que pongas la mano derecha en tu abdomen y la mano izquierda en el pecho. La idea de tener la mano en estas partes de tu cuerpo no es necesariamente para apretar o empujar, sino simplemente para poder sentir el pecho y el abdomen cuando se expanden y se contraen a medida que vamos respirando. Ahora quiero que inhales y al inhalar sientas como el abdomen se empieza a inflar como si fuera un globo y comienza a llevar ese aire hacia el pecho, inflando el pecho también. Y al exhalar vas a comenzar a dejar salir el aire desde el pecho todo hacia abajo hasta terminar en el abdomen. Y vamos a hacer eso en una cuenta de cuatro. Vamos a inhalar contando cuatro y exhalamos contando cuatro. ¿Listo? Vamos a comenzar. Inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro. Una vez más. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro. Continúa esta respiración pero descansa las manos en las rodillas y vas a contarte tú mismo tus cuatro al inhalar y cuatro al exhalar. Siente como tu abdomen y pecho se expanden a medida que inhalas y se contraen a través de la exhalación. Haz la respiración una vez más. Cuando termines, vuelve a tu respiración normal. Si cerraste los ojos durante la respiración consciente, puedes abrirlos en este momento. Vamos a llevar ahora las palmas juntas y entrelazar los dedos de las manos. De aquí, quiero que comiences a hacer círculos con las muñecas. Hacemos dos círculos más lentamente y comenzamos a hacer los mismos círculos hacia el lado opuesto. El lado opuesto siempre se siente un poquito más raro o incómodo simplemente porque no estamos acostumbrados. Los movimientos no tienen que ser rápidos ni fuertes. Recuerda que estamos trabajando en todas las coyunturas. Un círculo más con las muñecas y soltamos los dedos. Vamos a estirar los brazos hacia el frente. Las palmas se están apuntando hacia afuera, los dedos hacia arriba. De aquí, vamos a llevar las palmas apuntando hacia la dirección tuya con los dedos hacia abajo. Lleva las palmas hacia arriba, hacia afuera y hacia abajo. Creando movimiento en la muñeca, hacia arriba, hacia abajo. Una vez más, hacia arriba y hacia abajo. Vuelve a la posición neutral, palmas hacia afuera, dedos apuntando hacia el techo. Y de aquí vamos a ir hacia un costado y hacia el otro. No vas a mover los brazos, solo se están moviendo las manos, dando una rotación a las muñecas. Hacia un lado, hacia otro. Continúa el movimiento una vez más, hacia un lado y hacia otro. Y vuelve al centro. Mueve las muñecas en círculos completos. Hacia adentro y hacia afuera. Adentro y afuera. Y relaja los brazos, mueve los hombros, los brazos. Y de aquí vamos a cerrar la mano. Quiero que hagas un puño y aprietes lo más que pueda. Y después las vas a abrir y las vas a separar los dedos lo más separados posibles. ¿Listo? Vamos a cerrar las manos haciendo el puño, apretando y abre las manos. Cerramos, abrimos. Una vez más cerramos y abrimos. Muy bien. Por último, vamos a usar el dedo gordo y vamos a presionar cada una de las yemas de los otros dedos contra el dedo gordo, poniendo presión. Y vamos a ir un dedo a la vez. Todos presionan contra la yema del dedo gordo. Vamos a hacer esto dos veces más. Una vez más. Y soltamos. Ponemos las manos enfrente, deslizamos yendo a la postura de la mesa. En esta postura quiero que separen los dedos de las manos. Los hombros van a estar por encima de las muñecas y las caderas por encima de las rodillas. De aquí vamos a seguir trabajando con las muñecas. En este momento tiene los dedos de las manos apuntando hacia el frente de la colchoneta. Lo que vamos a hacer ahora es movernos de un lado a otro, el cuerpo, menearlo muy, muy gentilmente de un lado a otro. Creando ese movimiento en la parte de las coyunturas de las muñecas. De aquí vas a llevar el mismo movimiento. Vamos a volver al centro y el mismo movimiento, pero lo vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás. Trata de no exagerar este movimiento. Tiene que ser muy gentil. Y volvemos al centro. De aquí vamos a llevar los dedos de las manos apuntando hacia los lados de la colchoneta. Lo que significa que la parte de adentro de los codos se van a estar mirando. Y los movimientos que vamos a hacer van a ser de lado a lado. Una vez más. Muy gentilmente. Y lentamente volvemos al centro. Ahora estos mismos deditos van a estar apuntando hacia atrás, hacia ti. Y los movimientos que vamos a hacer aquí, gentil, va a ser hacia adelante y hacia atrás. Siempre vas a estar escuchando a tu cuerpo primero. En caso que sientas que es incómodo. O sueltas la pose, la postura. O simplemente la hace sin hacer el movimiento. Una vez más. Por último vamos a llevar los deditos apuntándose a ellos mismos. Significa que ahora la parte de adentro de los codos va a estar apuntando hacia los lados, afuera de la colchoneta. Y de aquí una vez más el movimiento va a ser de lado a lado. Volvemos al centro. Y ahora lo que vas a hacer es poner la parte de arriba de las manos encima de la colchoneta con las palmas apuntando hacia arriba. Los dedos apuntando hacia el frente. Aquí no vamos a hacer un movimiento. Simplemente lo vamos a sostener aquí. Ahora los dedos se van a mirar el uno al otro. Apuntando el uno hacia el otro. Seguimos con las palmas en la colchoneta. La parte de arriba de las manos en la colchoneta. Las palmas apuntando hacia ti. Y por último los deditos, los dedos de las manos van a estar apuntando hacia las rodillas. Volvemos al centro, a la posición de la mesa. Si sientes la necesidad de otra vez crear un poco de círculos con las muñecas, siéntete libre de hacerlo. De aquí quiero que pongas los dedos de los pies en la colchoneta. Y a medida que caminas hacia atrás con las manos, te vas a comenzar a sentar en los talones. Vamos a poner las caderas en los talones, dándole presión a toda esa parte del empeine y los dedos de los pies. Tratamos de sostener esta postura por tres respiraciones. Una respiración más. Y lentamente deslizamos las manos hacia el frente de la colchoneta, volviendo a la mesa con la parte de arriba de los pies en el piso. De aquí nos sentamos en los talones una vez más, esta vez para ir a la postura del niño. Bajamos el pecho y la frente al piso a medida que deslizamos los brazos hacia el frente. Mira hacia arriba, inhala, vuelve a la postura de la mesa. Al exhalar, siéntate en los talones en la postura del niño. Inhala, postura de la mesa, creando movimientos en las coyunturas, en las rodillas. Exhala en la postura del niño. Una vez más, inhala en la postura de la mesa. Exhala en la postura del niño. De aquí vamos a volver a la postura de la mesa y continuar llevando las caderas hacia el frente. Vamos a ir un poco más profundo. Una vez que las caderas comienzan a ir al frente, vas a poner las piernas juntas, apretar los glúteos en la posición de la cobra. Los hombros van hacia atrás a medida que el pecho se abre y miras hacia arriba. De aquí vuelves a la postura del niño. Inhalamos la postura de la cobra. Exhalamos la postura del niño. Vamos a la postura de la cobra. Y de aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a empezar a doblar los codos, bajando el pecho hacia la colchoneta. Y nos movemos en las posturas de las cobras. Vamos a hacer una transición. Nos acostamos boca abajo. Las palmas están al lado del tronco. Los codos están cerca del tronco. Las piernas juntas. Y siempre tratamos de apretar los glúteos para proteger la parte baja de la espalda. Y activar los músculos también. De aquí presionamos las palmas contra la colchoneta, subiendo el pecho hacia arriba. Miramos hacia el frente. Y de aquí subimos las palmas de la colchoneta, más o menos como un medio centímetro. Y bajamos. Frente al piso. Subimos en la posición de la cobra bebé. Bajamos frente al piso. Inhalamos, subimos a la cobra bebé. Bajamos frente al piso. Asegúrate que la parte de arriba de los pies siempre esté en contacto con la colchoneta. Ahora vamos a ir un poquito más profundo. Vamos a subir en la cobra, estirando los brazos la mitad o todos completamente. Lo que el cuerpo nos permita hacer. Bajamos las caderas, abrimos el pecho, miramos hacia arriba al inhalar. Y al exhalar, doblamos los codos y bajamos a la cobra bebé. Levantamos las palmas del piso. Inhalamos, subimos en la cobra. Exhalamos, cobra bebé. Vamos a hacer esto dos veces más. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y de aquí nos relajamos, inhalamos y al exhalar vamos otra vez a la postura del niño. Nos sentamos en lasca, en los talones y llevamos la frente a la colchoneta. Lentamente vamos a caminar con las manos hacia atrás, sentándonos en los talones. En la postura del héroe, si esto te resulta incómodo con las rodillas, siempre te puedes sentar en la postura fácil que fue la que tomamos al principio de la clase, las piernas cruzadas al frente. Vamos a llevar ambos brazos hacia atrás. Entrelazamos los dedos de las manos atrás de la espalda, homóplatos hacia adentro, hombros hacia atrás, abriendo el pecho, miramos hacia arriba. Miramos hacia el frente, inhalamos profundo. Exhalamos, soltamos los brazos. Entrelazamos los dedos de las manos en frente de nosotros, palmas hacia afuera, empuja hacia el frente. Imagínate que hay una pared y la estás empujando. Inhala. Exhala y suelta. Ahora lleva ambos brazos hacia arriba, entrelaza los dedos de las manos, palmas hacia el techo, estira el tronco y los brazos, sostén la respiración y al exhalar baja los brazos hacia los lados. Hacemos esto dos veces más, inhalamos, brazos arriba, entrelaza los dedos, palmas afuera, sostenemos la respiración, exhalamos. Una vez más, inhala. Y exhala. De aquí desliza las manos hacia el frente, volvemos a la postura de la mesa. Y de la mesa ponemos los dedos de los pies en la colchoneta, subiendo las rodillas, empujando los talones hacia el piso, estirando los brazos, los dedos de las manos están separados, las caderas están apuntando hacia el techo, los talones empujando hacia el piso. En la postura de la V invertida. Nos quedamos por dos respiraciones más. Una respiración más. Y vamos a comenzar a mover esta postura un poquito. Al inhalar, quiero que lleves los talones hacia arriba y al exhalar los vuelvas a bajar a la colchoneta. Inhalamos talones arriba, exhalamos, bajamos los talones. Una vez más, inhalamos talones arriba, exhalamos, bajamos los talones. Lleva las rodillas al piso y te sientas en los talones en la postura del niño. De aquí comienza a caminar hacia atrás con ambas manos. Una vez más nos sentamos y vamos a estirar las piernas hacia el frente. Quiero que te sientes en la mitad de la colchoneta. Vamos a hacer la postura de la mariposa. Las caderas están en contacto con la colchoneta, mientras que tu columna vertebral está recta, elongada. Las plantas de los pies están juntos, creando con tus piernas como si fueran las alas de una mariposa. Puedes agarrarte las piernas o agarrar los dedos gordos de los pies. Relaja los hombros, abre el pecho y comienza a mover las piernas hacia arriba y hacia abajo. Una vez más, como si fueran las alas de una mariposa que está tratando de volar. Ahora vamos a parar este movimiento. Al inhalar quiero que mires hacia arriba y te inclines un poco hacia atrás. Y al exhalar vas a plegarte hacia el frente sin encorvar la espalda. Trata de mantenerla elongada. Y vamos a hacer este movimiento un par de veces. Inhalamos hacia atrás, exhalamos, nos plegamos hacia el frente. Una vez más, inhalamos hacia atrás, exhalamos hacia el frente. Y aquí nos vamos a quedar, a medida que exhalas vas a tratar de ir más y más profundo en esta postura, llevando el pecho y la frente lo más cerca del piso posible. Siempre sin forzar tu cuerpo, escuchándolo primero, escucha la necesidad de tu cuerpo en este momento. Sostenemos esta postura por dos respiraciones más. Una respiración más. Y lentamente subimos. Cierra las rodillas, estira las piernas, muévelas contra el piso si es necesario. Y nos vamos a recostar boca arriba. Tómate tu tiempo ajustándote a este pose, que tu espalda esté cómoda en el piso. Y estira las piernas hacia el frente. En la postura que viene te voy a dar la opción de agarrar las piernas con las manos, o sea, usar las manos como soporte y apoyo para tu cuerpo. O simplemente hacer esta misma postura y movimientos sin utilizar las manos. Lleva la pierna derecha hacia arriba y la vas a dejar estirada lo más posible ambas piernas. La izquierda está en el piso en contacto con la colchoneta y la derecha hasta arriba, creando un ángulo de 90 grados entre ambas piernas. Puedes agarrarlas con las manos, como te dije antes, o simplemente mantener las manos en el piso. Inhala, al exhalar baja la pierna al piso. Inhala, trae la pierna derecha hacia arriba, estirada completamente. Inhala, exhala, 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 pierna izquierda hacia arriba, exhala al piso. Inhala, pierna izquierda hacia arriba, exhala al piso. Vamos a hacer esto tres veces más con cada pierna. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, inhala, exhala. Última vez, inhala, pierna derecha hacia arriba, exhala, bájala al piso. Inhala, pierna izquierda hacia arriba, exhala, llévala al piso. Vas a traer ambas rodillas hacia el pecho. Abraza las rodillas y menéate de un lado a otro, masajeando la espalda con el piso. Vuelve al centro, pon tus manos encima de cada rodilla y comienza a crear círculos con tus rodillas hacia un lado, masajeando ahora la parte baja de la espalda. Un círculo más y comenzamos hacia el lado opuesto. Los mismos círculos pero hacia el otro lado. Un círculo más y vuelve al centro. Estira ambas piernas y nos preparamos para la posición de Shivasana. Recuéstate boca arriba, puedes abrir las piernas más o menos a la altura de la colchoneta. Los brazos acá al lado del tronco, palmas hacia arriba o hacia abajo. Cierra los ojos, conéctate con tu respiración. Permite que tu cuerpo procese todos estos movimientos que hicimos. A través de tu quietud y tu respiración, sellamos la práctica de hoy. Inhala y exhala por la nariz. Gracias. 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 Coenza. Comienza a mover las manos y los pies. Fundiza en tu respiración. Lleva las rodillas hacia el pecho. Y de aquí te inclinas hacia un lado en la posición de feto, posición fetal. Y tómate un tiempo para estar en esta postura. Unos segundos. Cuando te sientas listo, lista, comienza a sentarte, cruza las piernas, pon las palmas juntas a la altura del corazón en posición de rezo. Inhala. Inhala profundo. Exhala lentamente. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Inhala. Comienza a frotar ambas manos hasta que empieces a sentir el calor de tu propia energía. Una vez que sientas ese calor, lleva las manos a tus ojos. Tapa los ojos. Lleva las manos hacia arriba, a la cabeza. Y de aquí hacia todo el cuerpo, deslizando tus manos. Dándote amor, bendiciones y buena energía. Palmas juntas a la altura del corazón. Y terminamos nuestra práctica diciendo Namasté.